Tengo un amor Pensando en su amor Tanto la quiero que salgo a las calles o no Tanto la quiero que ya la razón me falló Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él La vida me dio, la vida le di, que lindas quedé Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando, pensando en su amor Música Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él La vida me dio, la vida le di, que lindas quedé Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando, pensando en su amor Tengo un amor que llora por él Tengo un amor que llora por él